¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Grat internationally, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no ¡Payama! ¡Payama! Con el señor Dioses tú Dioses tú, Dioses tú ¡Díjá, ¡Díjá! ¡Díjá, ¡Díjá! ¡Díjá, que se vean! La hía, la hía, la hía Senciller ¡Vamos, vamos! ¡Egazón, edadón, egzón, ¡Egazón, edadón, egzón, en clase mía! ¡Egazón, edadón, egzón, ¡Egazón, edadón, egzón, 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 eg ¡Ajda, Shota, Masha'la, Lúdor Omecá! ¡Gracias! 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 Estudio, 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 Estudio Estudio, 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 Estudio Estudio, Estudio, Estudio Estudio, Estudio, Estudio Estudio, Estudio Estudio, Estudio Estudio, Estudio Estudio, Estudio Estudio, Estudio 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 Estudio, Estudio 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 Estudio, Estudio Estudio Estudio, Estudio Estudio, Estudio 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 Estudio